Señoras y señores, esta noche les voy a ofrecer el famoso monólogo de Hamlet, To Be or Not To Be, pero antes quisiera hacerles una pequeña reflexión sobre cómo no se sabe quién nos van cambiando los nombres y al fin la historia de la cultura y de la libertad. Las famosas señoritas de Avignon, de Picasso, un cuadro fundamental en la historia del arte contemporáneo, el famoso pensador de Rodin, igualmente importante, la divina comedia, digamos, en el siglo XII, el principio de la poesía y de la lengua italiana. Pues bien, ninguna de las tres obras de arte se llamaban como las pusieron según los nombres de sus autores. Las señoritas eran las prostitutas de Avignon, las putitas de Avignon. El pensador era el poeta. Rodin lo hizo pensando precisamente en Dante. Y Dante no le puso su nombre, nada de divina a su comedia, simplemente le llamó la comedia. Y con Hamlet ocurre algo parecido, pero podríamos llamarle con todo el personaje, porque el Hamlet nos lo presenta como un personaje melancólico, con tendencias autodestructivas al suicidio. Cuando todo lo contrario podía tratarse de un revolucionario, porque, ¿cómo si no podría decir? No es la conciencia lo que nos hace cobardes a todos. To be or not to be, this is the question. Well, it's noble to demand to suffer the sling and arrows of utter just fortune, or to take arms against a sea of troubles. Ser o no ser, esta es la cuestión. ¿Qué es más noble, sufrir los ataques de la insolente fortuna o levantarse en armas contra un mar de dudas y plantándole cara acabar con él? Dormir. Morir. Tarde es soñar. Y como no sueño decir, se acabaron todas las penas, todos los problemas, consecuencia de la herencia de la carne. Este podría ser un fin fervientemente deseado. Morir. Dormir. Soñar. Sí, soñar. Y como en un sueño ver esos fantasmas que aparecerán después de la muerte. Fijaros un momento. Esto es lo que hace las calamidades tan largas en la vida. Porque vamos a ver. ¿Quién si no soportará las injusticias del tirano, la lentitud de la justicia, la insolencia de la burocracia, las penas del desamor, el insulto, que el mejor recibe del menos afortunado? Si todo esto se pudiera solucionar rápidamente con el filo de un cuchillo, de un puñal, ¿quién soportaría los sudores, las penas de la vida, si no fuera por ese algo que hay detrás de la muerte? que nos obliga a luchar por las penalidades que tenemos en vez de buscarnos peleas con otras que no conocemos exactamente. No sepáis de cuyas fronteras nadie vuelve. la conciencia en resumidas cuentas es la que nos hace cobardes a todos. La reflexión validece el empuje y la decisión de nuestras acciones, las desorienta y les hace incluso perder su nombre. La conciencia me coberta a todos nos william ser espíritu.